Bien, regresamos nuevamente, regresamos nuevamente a Deportes en 60 segundos, Adam Soriano, Amiel de la Cruz y un servidor Luis Rosario. Miren, señores, se calienta, se está ya, estamos al inicio de que comiencen los entrenamientos del béisbol de la República Dominicana, muchas informaciones van surgiendo, ya al acercarse más la fecha del inicio y Adam Soriano nos tiene unas informaciones importantes. Así es Luis, y comenzar, ayer se produjo un cambio entre dos equipos ya a veintisiete días, hay que decirlo así porque comienza el veintisiete de octubre la pelota invernal, y es que ayer los gigantes del Ciba adquirieron vía cambio desde las aislas cibaeñas al antesalista Diego Oris por el inicialista Andretti Cordero. Diego Oris es conocido ya en el béisbol invernal dominicano, fue titular por varios años con el uniforme de las aislas en la oposición de la antesala, estuvo con la organización por ocho años, y fue uno de los que participó con el equipo dominicano para clasificar a la República Dominicana a las Olimpiadas de Tokio dos mil veinte. Fue fundamental para la corona de las aislas obtenida en la temporada dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, reforzó al escogido en el round robin del dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, pero volvió a volvió nuevamente a jugar con el uniforme de las aislas hasta que finalmente fue cambiado al conjunto cibaeño, al conjunto de los gigantes del Cibao, se quede en el Cibao, pero con los gigantes del Cibao. Mira, discúlpame que te interrumpa Adam, el el equipo de los gigantes está bastante interesante. Sí. Porque, porque. A mí me gusta ese equipo de los gigantes. Mira, la llegada nuevamente de Juan Francisco. Tienen también a Jordán y Valdespín. El año pasado adquirieron a Willing Rosario. A Willing Rosario también. Ahora adquieren a Diego Goris. Ese equipo está interesante. A mí me gusta ese equipo de los gigantes. Diego Goris todavía quedó un pelotero. Mira, recuerda que, que en la entrevista que tuvimos aquí con Jesús Mejía Armenteros, el gerente general del equipo de los gigantes del Cibao, él aclaró y él dijo que ellos están en contratar jugadores que vayan a estar ahí desde el primer día. Porque la pelota dominicana es bastante complicada en el sentido de que en la primera semana fácilmente un equipo queda descalificado. O me equivoco. No me sorprendería. Además. Equipos que comienzan con 0 y 5 difícilmente se levanten. Además. Además, también decir que en las últimas temporadas en Lidón, la competencia para clasificar en la temporada regular ha estado bien reñida. No es como antes, que ya en la primera semana se definían los cuatro que iban a ganar clasificar. Eso no hace. Pero ya no. ¿Por qué cambió eso? Por lo que hablamos semanas atrás. El draft de novatos y que los equipos están estructurando sus equipos de operaciones de béisbol. Ya con personal que maneja la estadística sabermétrica, escado de avanzada y todo eso. Tengo varios amigos que trabajan como escado de avanzada. Uno de ellos es mi buen amigo José Gregorio Almonte, que fue designado de cado de avanzada de los gigantes del Cibao, a quien conozco hace muchísimos años, y también muchos otros. Es decir, que ya el béisbol de la República Dominicana, especialmente Lidón, ha cambiado en los últimos diez años. Ya no se reparten el bizcocho, ni el recogido, ni el licey, ni la salida de los jugadores buenos. Eso lo reparten todos. Sí, mira, vamos a hacer una pausa porque ya tenemos al invitado y luego retornamos con una de las dos entrevistas que tenemos en el día de hoy.